Están pidiendo apuro, apuro, apurito, apuro dolor, el duro mambo, así viejo, se le enviamos, se llama apuro dolor, y ya no se extiende. Y otra vez, 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 y otra vez. Y otra vez, 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 y otra vez. Alejandro Sismo, un saludo Suena Machado Y se va a decir que todo va a tener una vida Y se va a decir que todo va a tener una vida Y se va a decir que todo va a tener una vida Y se va a tener una vida Y se va a tener un dolor Yo estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, mi lento y suerte Mira, la fuerza es de mis aracias Y cuenta de vivir la vida Y vuélveme el aire Carino mío, sin ti ya no soy un tío Y la noche me sabe Adoro mi dolor